En el contexto de los modelos de privación de la libertad, una reinserción social efectiva se logra cuando las personas privadas de la libertad forman nuevamente parte de la comunidad y no vuelven a delinquir. Esto implica trabajo y esfuerzos de distintos actores e instituciones. En El Salvador se experimenta con un modelo de cárcel autosostenible. Estamos en la granja Izalco, en El Salvador, un penitenciario a unos 60 kilómetros de la capital. Esta es una cárcel autosostenible. Aquí cerca de 60 reclusas cultivan verduras, crían animales de granja y producen su propio alimento. Por cada día de trabajo reducen su pena y adquieren un oficio con el que se podrán reinsertar en la sociedad. Con unos 36.000 reclusos entre hombres y mujeres, El Salvador es el segundo país del mundo con mayor población penitenciaria. Yo tengo tres hijos y me duele en mi corazón no estar con ellos, pero es lo que me motiva día con día a salir adelante. Cuando salga de acá espero ser una mejor mujer, una mejor madre. Espero también regenerarme así con la sociedad, que no me vayan a ver mal, ¿verdad? Uno aprende aquí a valorar. Esto es como una escuela. Se sufre, es cierto, se sufre. Y uno es dueño de sus propios actos y uno mismo se busca las cosas, pero como vuelvo y le repito, una oportunidad, sí. Nos merecemos una oportunidad. El país busca soluciones sostenibles con iniciativas de reinserción y estímulo al trabajo. El aprendizaje en esta granja agrícola es como una segunda oportunidad. Todos los días nos implementamos a que el privado de libertad aprenda técnicas que al salir y obtener su libertad ellos pueden poner en práctica y mantener su mente ocupada. Con esta iniciativa el gobierno de Nayib Bukele trata de ahorrar hasta 10 millones de dólares anuales de los casi 39 que se invierten en alimentación al año en los presidios del país.